Elige bien. Elige honestidad. Elige capacidad. Elecciones Regionales Cusco 2022. El ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Tienen el deber de convocar a los políticos de la región Cusco. Al gran debate de candidatos al gobierno regional del Cusco. De acuerdo a la siguiente agenda. Jueves 22 de septiembre 5.30 de la tarde. Debate de candidatos al gobierno regional del Cusco. En el local del ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Casa de María Trinidad Enríquez. El debate será transmitido por los principales medios de comunicación de la región. Redes sociales y programas periodísticos. Para que los electores decidan el futuro de la región. Auspicio. Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Elige bien. Elige honestidad. Elige capacidad. Elige ende. Elige. Elige. CC por Antarctica Films Argentina